Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El día de hoy vamos a hablar de las cartas URs restante que todavía no se conocen De Selection Pack Victory in Progress Si chicos, Master of the Meta ya ha filtrado las otras URs que quizás te podrán interesar Aunque yo lo veo más para nuevos jugadores Ya hemos hablado de la caja principal Pero ahora vamos a hablar a detalle de lo que se va a venir en caso chicos Tengas intención de tirar en esta cajita Ahora, adicionalmente, digamos que Master of the Meta nos está vendiendo una teoría Y a un humo, como lo llamo De las cartas que van a ser reimpresas en esta caja Es improbable que las toquen en la siguiente banlist Porque obviamente, oye, son reimpresiones La caja ha durado como dos meses Y por ende no debería tocarla la banlist Entonces, por rescate, las que no van a tener reimpresión Son altamente probables que sean golpeadas por la banlist Es subjetivo, pero esa es la teoría de Master of the Meta Y que tiene algo de base Y ahorita vamos a analizar, chicos Lo que se viene Primero, chicos Vienen todas las cartas Original Sinful Spile Pero vamos a limitarnos a las URs, ¿ok? Y también vienen los Sneka Y sí, otra vez No ha pasado mucho tiempo desde su salida Pero ya están aquí Vas a poder conseguir al original Sinful Spile Apoplar Y también al Flamberger, chicos Estas tres cartitas, sí También van a venir en esta cajita de repollo Y, bueno, podemos decir que como van a ser reimpresas Se van a salvar de la siguiente banlist Así que si estás pensando Tienes miedo de que puedan tocar esto O apoplar Que muchos Como que en su mundo imaginario Sienten que el Polar debería morir, ¿no? No, se salvan Esto se salva, esto se salva Y el Flamberg se salva Ahora En caso, por ejemplo, no tenías dos Poplar Porque usualmente juegas dos Y algunos luego haces a tres Y solo tenías uno Pues podrías tener la caja, sí Consiguió tu segundo Poplar Tu tercer Poplar También en el caso del Seafull Spoil Aunque la mayoría lo juega uno Ahora de que Ash va a estar a uno Y el Wanted a uno Oye, podrías llevar dos también Así que Ni tan mal tirarle la caja por ese lado Y en el caso del Flamberg Pues solo llevas dos Así que Tampoco es que necesites el tercero Pero ahí está Y también vienen un montón de otras cartitas, ¿ya? Pero vamos a irnos a lo más sabroso Luego, chicos Sabes que va a venir la Diable Star Esto Pero El Wanted Según Master Dolmeta No va a venir En la caja De repollo Y por ende Es altamente probable De que sea baneado En la Una de las próximas Vanlis Y sí Tiene lógica Estoy de acuerdo ¿El Sinful Spoil merece morir? Sí Aunque yo creo que en verdad Ash es la que debería morir El Snake Eye Ash Fresh, ¿no? Pero oye Si matas a Wanted también Me parecería válido Porque la verdad El Engine Diable Star Está demasiado prostituido Y a diferencia de esta niña Esta carta mágica Te va a hacer Un rico Más uno O sea Tienes un bicho que cae de gratis Que te busca una mágica Que te busca una mágica que invoca Y para colmo Te puede hacer un más uno Y esta es la que recicla Tus brujitos también Así que Bueno Sí Es muy posible De que Esta cartita Sea baneada Próximamente Entonces es para mis predicciones felinas Pero seguimos Luego chicos Las cartas Adventure Van a ser reimpresas Todas Tienes la niña Que va a estar a tres Aramecir Que sabes que va a venir Pero También El Grifo A pesar que no se está baneado Que me imagino que eventualmente Lo deben desbanear En el caso de Master Duel Chicos Aún teniendo el endemonio Grifo Prácticamente Nadie lo juega Y Yo creo que casi todos Tenemos ya la engine Lo que si nos faltaría Quizás Es algunas copias De la niña O el Aramecir Que en su momento Estaban restringidos También viene Illegal Knight Que Bueno Yo tengo como dos Y ni los uso Pero También viene En caso Quieras armar eso Ok Lo que fue Luego chicos También Vienen las cartas Ponqueque Ok Tú ya sabes Que viene esta Que viene esta niña De acá Y también Viene Este loco De acá Yo creo que ya Esto tiene su propio Secret Pack No sé que es lo que hacen aquí Pero Van a venir otra vez No sé Konami Les tiene un amor A los ponqueques La cuestión es que sí Vienen No sé para qué Es que no sé Por qué tanto Amor a estas cartas Luego chicos También viene Ring War Una carta que Yo creo que la mayoría No le hizo muy Mucha felicidad De que sea OR Se juegan algunos Sí Se juegan Veo que algunos Lo llevan a uno Usualmente Así que si no lo tenías Aquí lo podrías conseguir Supongo que no está mal Y esas serían Todas Las reimpresiones Importantes ¿Ok? OR por lo menos Que yo recuerda Que ya mencionamos A Starleta Pero Hay algo que él Menciona también Interesante Y se va chicos Al Bonfire Chicos Bonfire No va a tener Reimpresiones En este Harry Pollo Y tú dirías Oye Pero si viene Todo lo de Diablo Star Todos los Nekais Poplar O sea El combo Porque no ponen A Bonfire Que es parte De ese Engine Y entonces Es ahí como surge La teoría De Masterworld Meta De que Bonfire Como no va a tener Reimpresiones Es muy posible Que lo toquen Más adelante Que podría ser Ahora Yo veo Varios problemas Con la teoría Porque Ya mira Viene esta cajita Si vendría Bonfire Puede haber Reimpreso A Gita Que no va a ser Reimpresa En esta caja Y de hecho Las UR De estas cajas No van a ser Reimpresas En la caja De repollo Que se viene Así que yo diría Que esto Podría ser Reimpresa En una caja De repollo Más adelante Y como Se salvó El corte O sea Bonfire Se salvó Porque esta caja No va a tener repollo No significa Que lo vayan A tocar Pero de que Podría Podría En el mundo De los podrías Todo podría suceder Así de que No te alarma Chicos No significa Que Bonfire Va a ser tocado Es una carta Genial Para agregar Monitos Algún día Lo podrían tocar Podrían Luego que lo dudo Así que No te comas El humo Si Porque la miniatura De hecho Que va a ser Bonfire A uno Así Próximo A la vales Tu sabes Para vender Pero no De acá No va a ser Reimpresa Nada Nada De por lo menos De las UR Porque si me parece Que va a venir Reimpresa Esto de acá Si Creo que si Viene esta Reimpresa Pero de ahí Las demás Me parece que No Nel Esto debería ser Para más adelante Y eso chicos Es todo El humo De las cartas Del nuevo pack Particularmente Yo te recomendaría Que no gastes Gemas De hecho Tírale todo A la caja Principal Es lo que voy a hacer No Falta mucho Chicos Le voy a estar tirando 8 a 9k Voy a intentar Armarlo todo O sea Voy a intentar Jugar Balmónicas Voy a intentar Jugar Sky Striker Fire King Es el que Si o si Voy a ir Y en el caso Del péndulo He jugado Endymion No alucinen Que no he jugado De péndulo Solamente que siento Que los péndulos Son tediosos Pero yo estoy seguro Que te vas a Mojar y divertirte Reírte de mí Ok Con mis fails Que de todas maneras Voy a hacer con las cartas Péndulo Porque tienen tantos efectos Que eventualmente Se me olvida Y también Vamos a jugar Con el Galaxy Vamos a armar Con las estructuras Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compárate Un like Espíjese Mi noticito Baby